Mi nombre es Chiara Erenfried y estoy estudiando la carrera de diseño indumentaria y textil y se estará presentando la reflexión escrita de la cursada de diseño indumentaria 3, dictado por Agustina Curcio. El proyecto que se explicará está titulado como LOCT, el cual surge a raíz de algunas palabras y el panel conceptual principal, que es el cuarto objeto, que algunas palabras son encerradas, desesperanza, inseguridad, oscuridad y punto negro. Gracias al cuarto objeto, llegué a la conclusión de la idea de que cada persona ve el punto negro y lo malo de lo que le pasa a la vida en vez de ver al resto de nuestra vida que tenemos alrededor, que es algo bueno. El proyecto me pareció importante ya que gracias a que cada uno comenzó el trabajo con sus propias ideas y pensamientos, pude hacer un recorrido y entender cuál era el propósito y el estilo de cada uno. El proyecto me aportó un crecimiento de creatividad y también me di cuenta que puedo ser capaz de mucho más de lo que pensé. Uno de mis puntos débiles fue realizar las texturas, pero aunque no me fue bien, me di cuenta que puedo dar mucho más y a partir de eso comencé a mejorar varias de ellas y a cambiarlas. A nivel personal, siento que este proyecto me aportó diferentes aspectos positivos. Uno de ellos fue el poder conectar lo que hacía de manera constante y poder relacionar todo sobre un mismo concepto. Por ejemplo, al hacer el cuarto objeto o también para aprender cómo realizar los figurines a partir de utilizar los mismos recursos que utilicé en la alta costura. Al mismo tiempo, esto fue de lo que más me costó, ya que al comienzo no entendía cómo podría utilizar los mismos recursos, ya sea simetría, superposición, tipologías o ya sea el deshilachado, por ejemplo, para la colección. Además, una de las cosas que me costaron fue poder entender y distinguir el pret-a-porter y el casual war, que al final lo terminé realizando de manera exitosa. La docente me ayudó mucho al momento de superarme a mí misma en cualquier obstáculo que yo tenía. La docente me dijo que tenía mucho potencial para dar y que no lo estaba dando en aquel momento. Y esto me retumbó y me di cuenta que tenía que dar todo de mí que podía hacerlo. Para concluir, es importante destacar que fui recorriendo un camino muy largo de correcciones y cambios durante todo el proyecto. Y en aquellos momentos di lo mejor de mí para realizar diferentes cambios para poder presentar mi proyecto final como algo correcto y bien realizado. Además, esto me va a contribuir no solo al momento del estudio, sino al momento laboral. Es la base para el desarrollo como futuros profesionales donde mostramos cuál es nuestro potencial. No tenemos límite para crear y hacer lo que cada uno le guste hacer.